Y el caso de la detención en España del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, encendió las redes sociales durante los ocho días que estuvo preso. Realmente se desató una batalla entre quienes lo odian y quienes lo apoyan. Vamos a ver este reportaje que nos da una idea de cómo divide Humberto Moreira. Humberto Moreira dividió opiniones, no solo en la vida real, sino también en las redes sociales, ya que durante los ocho días que estuvo preso en España, sus detractores y adeptos desataron una verdadera batalla virtual. En Facebook surgieron páginas de apoyo para el ex gobernador coahuilense. Grupos como Yo soy cómplice de Humberto Moreira y Amigos de Moreira llenaron las redes de mensajes de apoyo para el expresidente priista. También los simpatizantes del profe Moreira, como efectivamente suelen llamarlo, crearon una petición en la plataforma Change.org para exigir su liberación, la cual logró más de 300 firmas de usuarios. Sin embargo, el deseo de que el priista saliera de la cárcel trascendió la virtualidad. El popular cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón, mandó a colocar el pasado 20 de enero una manta frente a las instalaciones de la Embajada Española en la Ciudad de México, exigiendo la liberación del ex líder del PRI. Incluso, tras darse la noticia de su liberación, se organizó en Saltillo una peregrinación y una misa para agradecer el milagro de sacarlo de la cárcel. ¡Ustedes! 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 Pero no todo fue apoyo. Como efecto espejo, sus detractores crearon también en redes sociales páginas para exigir que el exgobernador pagara con cárcel la mega deuda estatal que dejó durante su gestión en el gobierno de Puebla. Y la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México del Priista confrontó a los dos bandos, mientras un pequeño grupo de personas recibía a Moreira como una verdadera estrella internacional, entre gritos y porras, otros le gritaban consignas en contra y sacaron pancartas. Con información de Gloria Murata, El Financiero, Bloomberg.